No, no, ya, 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 ya. Ah, sí, es cierto. Es que yo me cambié por la cargada. Entonces vos bájate para allá, ¿sí? Ya, sí, tenés tiempo. Ya, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, esa, muevanlas. Esa, está, está. Es que ni siquiera hago los pies. ni siquiera hago los pies. Es, un, dos, tres y, un, dos, tres. ¿Hagamos eso? Ahí. ¿Y quiero para acá o para acá? ¿Todos quedamos bien para acá? Ah, ¿no? Absolutamente todos. Ah, entonces. Bajá. Cinco, seis, siete y, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. y es que obviamente no te vas a salir ahí. ¿Por qué la agarras del puro tapón? Mira, mira. Yo no entiendo por qué tienen esa costumbre de deslizarlo aquí. Ve, aquí tienen agarrado, ve, boom, de un solo. Metan el culo. Otra vez. ¿El qué? ¿Cómo dice que vi? Como sea, porque igual siempre vamos a chocar entre nosotros dos, porque tú ibas a quedar ahí. Ahora, entonces, hagamos esto. Ahora, ya está en la mañana, ya. Ustedes llegan a la mañana, vamos a parar. 5, 6, 7, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Y se va a parar. 4, 6, 7 y. 1, 2, 3, 4, pa, 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 y pa, 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 pa. 2, 2, taca, 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 taca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y. Ahí, esa es la mano arriba abajo. Ahí, dos, tres, izquierdo, aquí, un, dos, tres, y un, dos, tres, a ver, suban, un, dos, tres, y un, dos, tres, ya, se va por arriba, quiero verlo, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, y un, se pone punta. Es que, ¿cómo vas a hacer si les dejas así en punta? Uno, dos, mirá, uno, dos, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y esas manos arriba, si se ve muy aguada, igual, ojalá, distinto. Cinco, seis, siete, y un, dos, tres, y un, dos, tres, ya, se va bien hasta ahí, para, 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 ahora, este es un error que muchos comentan, porque esta manera hace uno, dos, uno, solo a la vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y boom, hasta atrás, yo no quiero esto, yo quiero boom, boom. Ya, otra vez. Ya, ahora, ¿cómo se van a quedar ahí? Aquí. ¿Y ahora se van a aguantar la mano? No, ahora, por un día después. No, 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 no. vamos a hacer algo, a ver si pueden, a ver si pueden, esperen, vamos a hacer algo, a ver si pueden hacerlo es lo que yo estoy haciendo mi sol, ya, tenemos digamos que cuatro tiempos para hacerlo eh, para allá, empájate viendo para acá, para todos para acá venite a ver, venite a ver, sin culera empájate para allá y me voy a hacer la carga, la voladora ahora, yo no puedo, es hacerlo, o hacerlo ya, les pido en el aire, pues, cuantas voladoras llevamos ya, ahora ven, si no lo logran hacerlo mal, yo voy a tener que hacer con bruna pero una va a ir en el aire, ya, ahora ven porque la agarran de jamano, si saben que va para el otro lado está viendo para allá y vos también vas a estar, ah no, vos está yo estoy en un solo, ya, ahora ven, fíjate, agarrarle la mano ahora ven, fíjate, él te agarró aquella, ya, mira como vas a agarrar, mira, dale, 5, 6, 7, arriba y metes, ya, ahora, bien, fíjate soy muy enana para eso entonces, ¿qué se me está Mónica? Mónica, venite ya me imagino, ya, yo soy muy enana para eso primero, primero, espérame, 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 que quiero ver como la voy a agarrar espérame, espérame, mira, mete la mano no, no, la otra, la, está, así, la palma, la palma, ahí, ahí, así ya, está de puntita ¿cómo la voy a agarrar? ¿fíjate, güjate? déjate pero primero, que la agarre a Bryan primero que la agarre a Bryan primero, que la agarre a Bryan Si te dan, otra vez, no te hagas así, Sasan, y se ve bien, otra vez. Pues ya quiero ver algo. Eh, Mónica, quítate, quítate. Quítame ustedes. Mónica, quítate. Mónica, quítate para acá. Hagamos lo normal, lo de mi solo. De cerca. Ya, ahora, Imai, acordate que te vas metiendo. Ya, 5, 6, 7. Quítate, 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 quítate. ¿Quieres que me meto a un pequeño? Muchas gracias. Tengo que ver cuánto es tiempo. Quítate. Quédate más largo. hoy es más largo pobrecito de mi ya ahora ven en esa parte ya vayanse cambiando ya ponete donde vas con sasar, pónganse como si estuvieran en la cargada no, metete allá metete ya ahora que ustedes comparten este poder ahora déjame amar y medio ahora yo no quiero que me vayan a ver esta pendejada como la ven a estar acá 5, 6, 7 1, 2, 3 pero ... Es que, ajá, queda aquí la batuta, recordé que siempre pasa, y mira, recordé siempre que es la que, ahí está, esa Epe. Entonces, pam, pam, pam. Ahí te la pasas, ajá. Eso te falta siempre en esa carga de puta, mira. Y aquí agarro, hijo. Algo, no sé, pero es que te deja vibrar. Y aquí agarro y con la calle RECO. Todavía hay, aquí. Ahora vendémosle todo hasta esta parte, nada más. Sin música ahorita. Todo, todo, todo. Todo el, el. Ahorita quiero ver el tac, 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 tac. Ustedes en las ahí, yo no tengo para qué tenerlas. Ahorita no, solo quiero ver, dije. Ya no me acuerdo de la entrada. Sí. Yo sigo acá, acá me acaba la pregunta. No, de tac, 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 tac. Dije, te jodé. Eso, todo. Yo ahí le digo. Ay, qué perfumazo. Pum, adobaco. Venga, güey. Hey, déjate ríjando mi corazón. Este es Maca. Este es Paul Pachon. Ya te quiero atraer. Déjame. Cinco, seis, y. Pam, pam. Y pam, pam. Pum. Pam, 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 pam. Pum. Rap, pam, 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 pam. Y ya nos va aquí. Ahí, nos va aquí. ¡Ay, bien! Dale. Ya, vamos. Ya. ahora hago una pregunta ¿quién de las hembras se sabe zapar? ¿de las demás o? de las demás niñas estoy dando la pregunta ¿quién de las demás se sabe eso de las faldas? ¿aprendételo? eh hazte para cabrón métete ahí intenta aprendértelo ustedes llevan panderecas 5, 6, 7 y ay esto es lo que me interesa de mierda no 5, 6, 7 y ya te va a flotar ¡Gracias! Ahora bien, en esta parte para atrás, para que no se vea las máscaras, ya. ¿Le vas a darme los pies? Ya, 5, 6, 7, y... ¡Taca, taca, 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 tada, 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 tada. ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, ahora bien, voy con los llamas ahí atrás. Tienen una pastura en los llamas. ¡Estoy lleno y medio! ¡Sí! ¿Tengo la de Brunet? ¿Quién tiene la de Brunet? ¿Quién tiene la de Brunet? ¿Quién? ¿La gente va para acá, mamá? Yo llevaba la de Mónica para bien solo se la daba porque me quedaba acá. Pero ¿dónde está? ¿La de Mónica es esa? ¿La de Juli? ¿La de Juli? Porque Juli llega hablando. ¿Quién lleva pollo? ¿Quién lleva pollo? ¿Quién lleva pollo? ¿Quién lleva pollo? ¿Hasta a mí? Niña. Pero yo salgo de allá. No, hasta acá. No, hasta aquí. No, hasta aquí. Ya. ¿Todo lo que pasa? ¿Todo lo que pasa? Bueno. ¿Todo lo que pasa? ¡Vamos a hacer! 1...2...3... 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16, 17 Patada con derecha Y saltas con No, con derecha Y vamos a ir para aquel lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esperamos luego 8 Ya esto te lo aprendiste A ver, te voy a hacer aquí Aprenda que usted también Que me está bien Pasamos acá, ¿verdad? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ahora pone Baja 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 Aprenda que usted es de los blocos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola chicas, ¿cómo están? ¿Para dónde van mañana? Para Sonsonate Sonsonate ¿Y usted? ¿Cuántas salidas lleva con esta? Con la de mañana, Brunette No, 3, 4 Todavía son varias salidas ¿Y usted? Como, 10 Ok ¿Y usted, Yuli? De acá ¿Cuántas salidas es con la que va a ser mañana para Sonsonate? No sé Pero ya lleva varias ya con el grupo Sí, varias Bueno, que lo hagan bien, suerte entonces Gracias Mañana, ¿para dónde van, Abby? ¿Para Sonsonate? Para Sonsonate Dice que anda un poco sudada Unica ¿Mañana van para? Cuéntale a la gente, ¿para dónde van? Sonsonate Bueno Sí Sonsonate Ocho No, no quiero quedar Bueno, nada Bueno, amigos Van a participar mañana A Sonsonate Andan un poco indispuestas las chicas Nos vemos en el siguiente video Del Salvador Chivísimo Salud